Nuevo varapalo para la Unión Criptanense Tierra de Gigantes en Casa. Los chicos de León Pintado, aún firmando un excelente partido ante el Daimial Racing Club, no pudieron hacer nada frente a sus rivales y cayeron en el Agustín de la Fuente por 1-3. El encuentro se iniciaba con un minuto de silencio en homenaje a Pedro Pérez Pueblas, antiguo directivo de la Unión fallecido recientemente, tras el cual se iniciaba un partido en el que el criptanense llevó la voz cantante en todo momento, multiplicándose las oportunidades delante del portero en varias ocasiones, pero no llegándose a materializar hasta el minuto 44. En las postrimerías de la primera parte, Sergio Madrid, tras un pase en largo desde el medio campo, aprovechaba su posición frente al portero y lograba endosar el primer gol del encuentro. Con el 1-0 a favor se inició la segunda parte en la que la Unión no pudo mantener la ventaja y solo le llegaron goles en contra, tras varios errores de la defensa blanquinegra. El primero en el minuto 65, obra de Ramón Clemente, también traspasa en largo desde medio centro. El segundo en el minuto 79, obra de Javier Montemayor, tras el saque de una falta y el posterior juego del balón entre los tres palos sin un despeje claro. Y el tercero en el tiempo de descuento surgido de las botas de Adrián Nieto, quien llegó solo a la portería criptanense. Un partido que para el entrenador del criptanense León Pintado no fue justo debido a las oportunidades que se habían dado para los nuestros y una nueva derrota que el míster achaca a los nervios de jugar en casa ante los que pide nuevamente apoyo y comprensión de la afición. Tenemos que ir partido a partido. La verdad es que es el partido y me parece que el fútbol es muy injusto porque perfectamente podríamos haber ganado 6-3. Bueno, es que hemos tenido por 7-8 ocasiones solo delante del portero, no de estar pasando solo delante del portero. Pero bueno, al final luego nos hemos venido un poquito abajo. Cristian, que es un jugador que hemos incorporado ahora, pues se nota que físicamente todavía le falta un poquillo. Se ha venido un poquito abajo y luego ha coincidido que el Aras es más lesionado, es el otro medio centro. Y bueno, pues al final ellos han apretado y nos han hecho los dos goles. Creo que nos está poniendo un poquito ponernos nerviosos. Sobre todo aquí en casa creo que nos está poniendo un poquito el tema de jugar en casa, la gente, todo. Y es donde veo que creo que nos falta un poquito más el apoyo de nuestra afición con los jugadores y con todo. Y luego lo que tenga que pasar, lo vamos a tener difícil. Yo sabía que esta categoría, pero yo creo que hay 6 o 7 equipos que están igual que nosotros en las mismas condiciones. Tras el partido, el Daimiel se hizo con el liderazgo del grupo y el criptarense bajó hasta la 17ª posición con 15 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!